El pasado jueves se llevó a cabo el unboxing de la motocicleta Yamaha MT-09 en las excelentes instalaciones de Yamaha Flashing Shop, ubicada sobre Boulevard Liberación de la Zona 9 Capitalina. Es por esto que Yamaha preparó la entrada de las instalaciones para la revelación de las dos unidades que serían reveladas por sus dueños, quienes estuvieron acompañados de sus amigos y familiares. Luego de algunas palabras de bienvenida, procedieron a darles el espacio a los dos felices dueños quienes, tras una cuenta regresiva, poco a poco fueron abriendo las cajas de sus hermosas motocicletas. Así que veamos el paso a paso. Gracias por ver el video. Asimismo, los mecánicos de Yamaha se encargaron de asamblar las últimas piezas de las motocicletas. Hecho esto, los dueños se tomaron la libertad para encenderlas por primera vez y darles un pequeño tour en el lugar, demostrando su belleza y su atractivo diseño a todos. Al culminar la presentación de las motocicletas, fueron invitados a degustar una sabrosa cena que constó de sushi acompañado de vino o Coca-Cola. Luego se despidieron y procedieron a llevarse sus motocicletas, de las que una cabe mencionar que sería llevada hasta Huehuetenango por uno de sus dueños. Hola, mi nombre es Gaby, yo trabajo en Motópolis y estoy muy contenta de estar hoy recibiendo mi moto, la nueva Yamaha MT9 SP. Es una moto que de verdad me tiene súper emocionada porque tiene un peso ideal para hombres y para mujeres. Es una moto de 400 libras que, o sea, la hace súper liviana, súper versátil, tiene nueva suspensión, tiene nuevo motor, tiene quickshifter, o sea, es súper completa, tiene muy buen precio y próximamente estará disponible aquí en Canea y en Motópolis. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.